Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Yo soy el Padre Hugo Rodoy, de la Región NEA, soy de la diócesis de Iguazú, y bueno, emprendiendo esta actividad de animador de la Región NEA. Bueno, la diócesis, a ver, por la animación bíblica, se estuvo trabajando mucho desde la pastoral de juventud, con encuentros sobre la lectura divina, todo hace aproximadamente 5 años que se viene haciendo, hay años con mayor intensidad laboral, otros, comerme un poquito, pero hay linda participación juvenil al respecto. Y creo que es una gran importancia, un poco como motivador, comunicador, como facilitador de actividad, como contención, también creo que un animador cumple diversas funciones necesarias dentro de un grupo, y más de estos grupos de formación bíblica. Y primeramente, que sean curiosos. Que sean curiosos, que se metan, que traten de investigar, que se apasionen por esa curiosidad, y tratar de satisfacer todas esas preguntas, todas esas cuestiones que quieran saber, que con muchas ganas lo hagan, se zambullan y aprendan. Muchas gracias. Muchas gracias.